Con un número mayor de votos que los obtenidos en la elección de 2018, Morena y aliados lograron conservar la presidencia de la república. Hace seis años lograron 30.1 millones de sufragios y en estos comicios obtuvieron 35.8 millones. Además, de acuerdo con los cómputos distritales locales, es un hecho que Morena y sus aliados encabezarán 24 entidades. A los Pristas les queda solo Durango y Coahuila, y al Panismo, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, en tanto que MC conservó Jalisco y sigue al frente de Nuevo León. Esto significa que 91 millones de mexicanos serán gobernados a nivel estatal por el partido Genda. MC gobernará 14 millones, PAN 13.5 y PRI 4.9 millones. De esta manera se configura nuevo mapa político en México.